Esta canción voy a explicarles la canción de Amanecí con ganas Por ahí lo subí con mi carnal José Esparza en mi canal de covers Para la gente que no sabe que hago covers, ahí abajo les voy a dejar el canal de los covers Para que vayan a verme cantar Está en tono de rey Así lo sé que yo no sé en qué tono esté, la neta Y sí Amanecí con ganas de pistear y es por tu culpa Porque no me has pelado y si te enfado me disculpas Así me gusta Nula y te voy a decir la neta Entre más me bates más te seguiré con qué tal Casi, yo creo que casi todos los versos son parecidos Vamos a empezar en rey, acorde bajo sexto Si no sabes poner el acorde pues ahí busca un video que dice Cómo poner los acuerdos bajo sexto Y cómo es la primera, segunda y tercera también Que hay muchos comentarios que dicen No, que yo no sé qué es primera, segunda y tercera Ahí hay un video que subí donde explico todo eso Entonces dice Amanecí con ganas de pistear y es por tu culpa La Vamos de re a la Con el labornito Amanecí con ganas de pistear y es por tu culpa Porque no me has pelado y si te enfado me disculpas Para ir a re Pam, 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 pam Así me gustan Nula y te voy a decir la neta Entre más me bates más te seguiré con qué tal Ahí entra el sol y la Donde dice Entre más me bates más te seguiré con qué tal Que ya te tienen harta Siempre, casi siempre hago esos adornos yo Que ya te tienen hartas todititas mis canciones Más me paré a un terco y aferrado en los amores Nomás vine a cantarte pa' que salgas a correrme Ese si ustedes lo quieren meter No, es como una sucesión que no, ¿cómo se puede decir? No es normal en la canción, pero ahí no metí yo No vine a cantarte pa' que salgas a correrme No vine a cantarte pa' que salgas a correrme Pero séptimos Aquí lo ponen así Oh, vine a cantarte pa' que salgas a correrme Así poder mirarte La en los trapos con que duermes Re Y luego cuando va al coro que hago un séptimo para entrar a sol Tan, tan, tan Pa, 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 pa Y luego No tienen la culpa de haber nacido bonita Algo así más o menos dice Tú no tienes la culpa de haber nacido bonita Tú no tienes la culpa de haber nacido bonita Este viene siendo un Re noveno Este se pone a este aquí Aquí y luego estos Los pones aquí Como si fueras a poner un Si fueras a poner un Ah no, estos dos de abajo La tercera y la cuarta Lo pones aquí En el Traste Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en el siete Y luego este Va aquí en la sexta Y este lo pones en la dos Entonces sería El mismo tono nomás damos Pam, pam, pam No tienes la culpa De haber Sol Sido bonita Pero tampoco yo De que me guste tu trompita Re Y a tu papá Que no me asustan los balazos Igual que ahorita Balazos Y que aunque él no lo quiera Vas a dormir en mis brazos Así que vamos a dar el final Así que vamos a dar el final Después voy a hacer un video con puros finales Ahí para que estén pendientes Saludotes Y muchas gracias por comentar Y seguir suscribiéndose al canal Ahí estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video